Le falta de repente, por lo mismo que no hable español, hablar más con sus compañeros, falta soltarlo. Y por último, ¿qué tal les pareció el debut de Sone? La verdad, creo que es un jugador normalito que podemos encontrar en la Liga Peruana. Le pongo un 6 de calificación. El debut de Sone es algo tibio porque no se ha... O bueno, recién se está aprendiendo cómo juegan los demás. Y aparte el rival también... Lleva el intermedio, así que no se pudo ver todo su potencial. Es que la gente esperaba mucho, pero es que es lateral. La gente quería que se lleve todo el mundo como Messi, ya... Uff, buenazo, buenazo. Fue bien, entró bien, entró bien. O sea, creo que le metí muchas ganas, ahí casi se me echa también, pero bueno, fue el partido, fue el partido de Sone. Me gustó mucho, me gustó mucho, solo que no lo vi con tanto actividad, porque pues la posición en la que Sone no puede demostrar mucho, pero está muy bueno. Bueno, creo que recién se está adaptando, entró como que un poco con miedo, tímido, pero bueno, esperemos que se adapte, ¿no? De verdad, creo que estaba muy nervioso. Le faltaba un poco más ponerse en el partido, perdí muchos balones, pero sé que con el tiempo quizás pueda mejorar, ¿no? No, le falta de repente, por lo mismo que no hable español, hablar más con sus compañeros, falta soltarse, pero ya con el tiempo se va a ir juntando con ellos, así como lo mismo que le pasó a la paula, va a ir juntando, se va a ir jugando mejor. Y estas fueron las respuestas de los hinchas de la Blanca y Roja. Gracias. Gracias.